hola 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 mi gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a continuar ganando todas las cartas creo que maric es el juego que más les gusta a ustedes y por eso se los doy vamos ahorita a ver si os pongo todas las cartas y si están todas las cartas no sé ni con qué voy a jugar y vamos a enfrentarnos de amar y recuerden siempre que todos los juegos están en la descripción de los vídeos para que tú lo descargues en un solo link así es así de sencillo en un solo link puedes tener todos los juegos ahora sí comencemos del duelo me viene una mano pues más o menos más o menos una mano más o menos buena ojalá no tenga la otra ahí está bien ahí estamos bien quiero ver qué tiene ahora no a esa carta es la que más quería de hecho esta carta es la que más quería para activar el virus de la de las cartas a ver hasta ahí no más es la carta que necesitaba sabía todos voy a atacar con el pingüino para que desaparezca enseguida a ver vamos a ver y me negó adiós pingüino entonces porque si no va a traerme no puede ser me vio la cara si me vio la cara les cuento ahora sí ya saben siempre deja tu la y no sabes cuánto me ayudas con un like la verdad no tienes idea cuánto me ayudas con un simple like voy a hacer que me devuelvan al pingüino obvio que sí ahí sí 12 y vamos a colocar ahorita espero cretin no te olvides si deseas ayudarme a mí al canal pues te digo que cualquier donación es muy bien recibida lo que tú puedas aportar claro obvio si es que tienes la posibilidad eso sí a ver no sé qué hacer ahorita bueno pues adiós no sé qué carta es esta ese de problema y ni siquiera la vi por estar hablando por eso la verdad no vi qué carta tenía ahí está tan importante entonces no importa ahora sí vamos a que no le llegue una carta buena otra vez tiene habita nomás tiene plumita comenzó ni modo entonces comenzó de ser la carta que me daba la victoria va a colocarla en defensa güey ya está tengo que hacerlo obligado que no se vaya a ojalá ninguna cartita buena ya está por lo menos me dio algo bueno y ahora sí vamos con el convito hasta ahí nada más queda qué va a traer qué suerte que tiene maric y esta carta que será ese problema que será esa carta otra vez tiene tres de esas y voy a pasar así infinitamente yo voy a pasar así infinitamente no importa que se canse maric voy a pasar infinitamente algunos muchos me han preguntado que porque a mí mi juego me corre más rápido la verdad que me llegue algo para defender mi terreno me han preguntado cómo el juego es mucho más rápido entonces es fácil simplemente te voy a explicar lo que tienes que hacer es ir prácticamente a compatibilidad del juego y te sale obvio el nombre del juego al final te va a salir exe o cualquier cosa y al final las comillas tú qué vas a hacer para dar un espacio en las comillas pones el guión pones a ver qué tengo yo no tengo pones speedy y cierras comillas pones aplicar aceptar y eso es todo nada del otro mundo eso es lo único que tienes que hacer para que el juego corra a una velocidad del doble recuerda después del juego después de las dos comillas tú simplemente activas a ver espérate quiero primero la estrategia quiero saber qué hago estoy pensando qué hacer ahora sí como te decía activas lo que es speedy entonces después de las dos comillas espacio guión speedy cierras comillas y hasta el juego quiero ver qué tiene aquí 2100 a ver entonces voy a hacer esto qué más tengo por aquí voy a hacer esto no qué puedo hacer más voy a hacer esto así aquí no más o si no no puedo derrotarlo y ahora sí puedo derrotarlo con gusto que no tenga curivo pues este doble es mío entonces te repito una vez más haz cualquier juego que tú quieras que corre el doble yo ya aceleré todos los juegos al doble al final del nombre pero eso sí tienes que irte para cambiar el nombre a clic derecho del juego propiedades y te va a salir el nombre del juego ya sabes ya está te va a salir al final comillas tú simplemente espacio guión speedy cierras comillas del juego te corre al doble no importa eso mismo quería a ver qué cartas tienes por aquí no no voy a hacer nada porque no puedo convocar nada que va a ser mi hijo ya parece que me va a ganar rápido en dos turnos qué será esta carta no puedo que no me a ver vamos a ver no sé ni con qué está jugando maric entonces creo que debió ser mejor hubiera votado al espíritu de la roca creo yo no importa no importa ya me vino a zanga voy a traer la brujita y creo que voy a colocar a jinso ¿verdad? ojalá no sea el pingüino porque siento que es el pingüino uy verdad me olvidé de eso ¿cuál voy a traer? defensa alta que se vaya la roca que se vaya la roca no puede ser llegó tarde el virus de la carta llegó tarde que se muera y ahorita lo traigo a espíritu de rojo otra vez voy a colocar de a poco vamos a ver qué tiene por aquí ah tenía serpiente siniestra siempre para amagar es bueno tener serpiente siniestra una mano siempre segura el deck dos mil y ahora sí ya parece que he perdido no sé si rendirme no por el miedo sino por ah bueno qué suerte qué suerte qué suerte que tiene qué suerte me hace perder tiempo qué suerte que tiene voy a traer una carta de mil novecientos o dos mil ya perdí mejor pero por qué no coloca rápido para perder pero qué haces por qué no colocas una carta rápida para perder miren me da oportunidad de colocar y atacarme no me da otra chance más y miren no me viene ninguna carta me das vida y no sé qué sea esta carta porque voy a colocarla en defensa mejor tenía la carta de dos mil ¿verdad? y no la trajo increíble la carta de dos mil otra vez pero hasta me da ganas de rendirme ya solo por apresurar este duelo pero qué haces qué haces Caiba qué haces otra vez del pingüino derjol ¿qué haces? yo ahorita tengo que esperar que me llegue ¿qué? derjol nada más cuatro cartas boca abajo en lugar de en lugar a ver ¿cuál será? ah no puede ser entonces voy a atinar al pingüino ojalá la atine vamos a ver será este de aquí el pingüino no no ha sido el pingüino no ha sido ya está ya sé qué hacer 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 van a ver no sé qué pingüino me va a regresar la carta obvio que sí por el momento hagamos eso nomás que no coloque ningún monstruo tributo será otro pingüino puede ser que sí puede que no no todavía no todavía no por si acaso a ver que es de esta carta ah bueno yo cual quiero entonces yo quiero Samana Skull entonces ¿verdad? entonces yo quiero para acá y activo ahí si tú me das chance pero ¿qué haces Kaiba? voy a traer obvio ¿a quién creen? ¿a quién creen que voy a traer? obvio que sí ha sido un vuelo parece largo vamos solo con una revancha entonces nada más voy a negar toda la carta que traiga no quiero activar va a colocar y prácticamente Maric se regaló porque se regaló no sé se quería burlarse de mí pero se regaló todo el tiempo es hora de activar voy a activar cantado voy a colocar a soldado cinético voy a activar su efecto porque prácticamente Maric me dio vida se regaló automáticamente y mejor para mí y vamos a ganar tres cartas nuevas y esperemos una sea por lo menos por lo menos del deck de Fire Prince a ver a la cuenta de 3, 2, 1 he ganado vamos buen nada dos cartas estas son del mod ¿por qué? porque tiene 2100 de defensa igual esta carta cartas simplemente del mod ya vamos a revisar cuántas cartas tengo en el próximo duelo recuerden siempre dejar su like solo con un simple like me motivan demasiado para seguir subiendo contenido al canal a ver buena dek también ojalá nos tenga miren una buena dek quiero traer enseguida por esa misma la coloqué no me digas no me digas que tenía yo por acá que tenía será que lo hago será que lo hago rápido será que lo hago rápido 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 a ver vamos a ver por si acaso 1900 igual una dos ahí estamos bien todavía ahí estamos bien ahí estamos bien igual que media astruya ya será un turno verdad ya creo que es hora de terminar esto si tiene el pingüino el asalo ah no y yo voy a traer en modo de ataque claro 500 de defensa tres cartitas se van se fue dejó dejó una y parece que ha sido un duelo muy extra rápido vamos con el siguiente doble a ver bueno falta lo segundo tú mismo te vas tú mismo te vas cañón sol tú mismo te vas y ahorita si he ganado con todas las de la ley un duelo súper rápido que así debió ser el primer doble la verdad igual que este y en todo momento le llega ahí nomás dejemos las cosas que les parece no metí mala carta veí colocar luz de espadas erraris es bien ese tenía carta justo el miedo de que coloque esa carta justo ese tenía el miedo que coloque esa pero bueno por si acaso sea morfinjar buen pero creo que es la mil deck estoy seguro ah no ojalá no tenga alita ni el tornado nada todavía tampoco qué carta es bueno no importa quiero ver qué carta es no sé tengo curiosidad qué carta es se van tres cartas de especiales me trae me trae y se fue la bueno no importa me trajo a Jinso que es demasiado bueno 700 va a pagar toda la vida que pague 700 no importa la cosa es que no tenga a ver estoy calculando calculemos 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 a ver calculemos calculemos a ver cuánto 2000 ah está bien calculemos qué más puedo hacer aquí a ver bajémole este acá para que no traiga más cartas este acá y hasta ahí queda hasta ahí queda hasta ahí queda estamos de un turno de ganar nuevamente así de fácil no sé por qué se demoró tanto la anterior vez vengase para acá vengase para acá venga cañón soldier y vengase y este duelo ha terminado este duelo ha concluido 3900 y solo por el día de hoy vamos dos duelos qué les parece hemos ganado que sean dos cartitas nuevas más que me da que me da que me da buena y me dio solo una carta miren eso es lo malo de colocar todas las cartas porque me da cartas de otros otros power of chaos si coloco solo cartas del mod me da tres cartas nuevas pero en este caso 1700 espero este video te haya gustado muchísimo nos vemos en el siguiente video coméntame qué juego quieres si marix si de legend reward si de legend reward 2 recuerda que estamos en un reto mientras más like subo el juego enseguida y lo pongo en la descripción nos vemos en el siguiente video un saludo a todos y adiós